¿Quieres saber la importancia que tiene el agradecimiento en tu vida? Quédate aquí y muy pronto lo vas a saber. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Geraldine Larr, psicóloga, tanatóloga y sobre todo amante de la vida. Y por eso me gusta que utilicemos todas las herramientas que están a nuestro alcance para tener una vida mucho mejor. Y en esta ocasión vamos a hablar del agradecimiento. ¿Qué importante es el agradecimiento en nuestra vida? Eso nos va a ayudar a conectar con todo lo que está a nuestro alrededor. Y ¿saben qué? Vamos a poder canalizar esa energía de agradecer, de abundancia con todos los demás. Fíjense qué importante es despertarte cada mañana y decir gracias. En lo que creas, con quien creas. Si lo quieres hacer para ti, para el universo, para Dios, para los ángeles, no importa. Con tu pareja, gracias por estar con tus hijos, con tu mascota. Pero qué importante es poder identificar a todas esas personas, esas situaciones, esos seres que hacen de nuestra vida un lugar mejor. Pero no solo es importante que lo veamos y que lo tengamos presente. La magia empieza cuando se los hace saber a los demás. No únicamente a ti, también a los demás. Fíjate que cuando tú llegas con alguien y le dices, gracias por lo que hiciste por mí, o gracias por estar en mi vida, o gracias por esa comida tan deliciosa que me invitaste o me cocinaste, eso ayuda a crear un mejor lazo con la persona con la que estás conviviendo. Lo vas a hacer sentir valioso. Y eso, créanme que no tiene precio. El que la persona con la que estás contactando sepa que tú lo puedes reconocer y que realmente lo ves. Ves esa persona, ves el impacto que tiene en tu vida. Eso genera magia en las relaciones interpersonales. Cuando alguien tiene un detalle contigo. Este tip es buenísimo y de verdad, traten de aplicarlo. Yo siempre trato de tener notitas de agradecimiento. Que puedes comprar en cualquier lado o las puedes hacer tú. O simplemente puedes escribir un papel. Ya sabrás tú cómo lo quieres hacer. Por medio de una llamada telefónica, un whatsapp, un mail. Pero cuando dices, oye, gracias. Gracias por haber regado mis plantas. Nunca hubiera estado así de linda sin ti. O gracias por el consejo que me diste y por el tiempo que te tomaste de escucharme. Y realmente me escuchaste y estuviste ahí para mí. O gracias por visitarme en el hospital. No sé. Si te pones a ver, tenemos tanto, pero tanto que agradecerle a la vida. Gracias por otro nuevo, por este nuevo día. Yo cada vez que me despierto, el primer abrazo es para mí y digo, gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias por una nueva oportunidad. Y el simple hecho de reconocerlo me hace sentir muy, muy bien. Hay un hábito que yo tengo desde hace mucho, incluso en una Navidad lo hice para toda la gente que quiero. Tengo un frasco, que puede ser cualquier frasco. Puedes utilizar, reciclar cualquier frasco de café, de azúcar, lo que tengas. Y le puse la leyenda, gracias. Junto a él tengo ya papelitos destinados para diario. A veces uno que otro día me falla, pero trato de que diario pongo ahí gracias por lo que ocurrió en el día. De las cosas más simples. Del chocolate que me comí y se me atravesó en el camino. Porque alguien me dio aventona donde tenía que llegar. Porque tuve un taller nuevo o di una clase nueva. Todo me gusta ponerlo ahí. Y los guardo y los voy metiendo. Y lo que me gusta hacer es que al final del año, como ya ritual de cierre de ciclo, me encanta abrirlos. Y ver todo lo que agradecí durante el año. Y te vas a sorprender porque hay cosas que luego ni te acuerdas. Y cuando las empiezas a leer dices, ¡guau! O sea, este es un frasco de bendiciones, ¿no? Que es un recordatorio de todo el amor que hay alrededor mío y por el cual he estado agradecida diariamente. Este es un hábito que si lo pueden hacer de verdad, se los recomiendo. Porque los va a ayudar a tener este bienestar. Los va a ayudar a ser mucho más resilientes. Fíjense que hay, de verdad, hay estudios sobre la gente agradecida como impacta en su vida. Y es gente mucho más positiva, que tiene mejores relaciones. Son personas que en lugar de fijarse en la carencia, en el no tengo, en el no puedo, en el no se me dan las cosas, se fijan todo el tiempo en qué sí tienen, en cómo lo pueden. Porque están todo el tiempo agradeciendo todo lo que se les va presentando en la vida. Y todo lo ven como una oportunidad. Por ende, son personas mucho más felices. ¿Y qué es lo que queremos en esta vida? Pues eso, tener una vida muy plena, muy feliz. Y por eso, yo te invito que a partir de hoy, des las gracias de todo y a todos. Puedes agradecer en tu cabeza, puedes decirlo, puedes cantarlo, puedes escribirlo. Pero el punto es que lo hagas y seas agradecido. Porque esa es una puerta mágica para tu vida. Espero que me puedas seguir en las redes sociales y que si te gustó este video, le des like. Me vas a encontrar como psico.geraldinlar en Facebook, en Instagram y en Gmail. En este correo me puedes escribir y puedes agendar citas en línea. Y me voy a estar encantada de conocerte. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.